¿Qué tal amigos de Social y Team? Pues bueno, el día de hoy nos encontramos aquí con la guapísima Bárbara Islas. ¿Cómo te encuentras el día de hoy Bárbara? Muy bien, muy contenta y aquí con un tema muy rico, así que va a estar padre. Sí, es excelente, claro que sí, se van a divertir un poco. Bueno, pues primero que nada me gustaría que nos platicaras un poco sobre, bueno, cómo empezaste tú en todo esto, digo, creo que mucha gente tal vez no sabe que tú desde chiquita empezaste en el CEA y demás, entonces pues sí, bueno, platícanos un poco sobre eso por todo. Pues fíjate que antes del CEA yo en Puebla hice mil obras de teatro en el teatro principal y no solo eso, a los 13 me dieron un programa de radio. Entonces empecé la radio y fue muy interesante, la verdad nunca escuché en esos programas, yo desde mi vida he mejorado y después pues viene la oportunidad de venir a hacer el casting del CEA que les quiero decir que mucha gente cree que es bien fácil, muy difícil entrar, es un casting mundial y ya estudié los tres años en el CEA y digo también hice muchísimos comerciales, muchas portadas y después vienen pues oportunidades más grandes. Exactamente, sí, después se te presentan otro tipo de cosas más padres, digo, obviamente ahora sí que pues poco a poco, digo, se va empezando desde abajo como siempre, pero bueno, ahorita ya has tenido pues la oportunidad hasta de estar en novelas, por ejemplo, estuviste en Amores Verdaderos, igual creo que ahí, bueno, tuviste un papel muy padre que pues tal vez no nos imaginábamos porque tú te ves con la carita así como de linda tierna. Exactamente, entonces pues como que, espera que me platicas un poco, que es tan complicado fue ese papel de villana. Pues lo primero fue que me lo dan y empiezo a leer y yo así de que me vieron, ¿no? Fue así como yo, pero pues fue un rato bien padre porque obviamente en la actuación pues queremos ser alguien que no somos, ¿no? Exactamente. Pues Navila era una chava de esas que no quieres de amiga, siempre estaba molestando a Isa González, se metía con Guzmancito, con su papá, este, medio borrachita que yo no tomo, este, muy bailadora, pero al fin y al cabo una chava que pues cuando le buscas un poquito es una chava muy sola, ¿no? Muy sola, con una carrera de modelo que para ella era muy vacía, buscando cariño, buscando atención, entonces pues fue una experiencia bien padre, ¿no? Así es, sí, no me imagino, digo, obviamente pues tú no eres así, pero pues es padre hacer algo que no eres, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, también, este, creo que hace, bueno, hace poco tuviste la oportunidad de estar en Chiapas, que estuviste grabando una participación especial para Quiero Amarte, este, ¿qué nos puedes platicar de esto también? Fíjate que padrísimo esta producción con Carlos Moreno, porque me toca hacer totalmente lo contrario, ¿no? Navila era la chava multimillonaria que vestía lo mejor modelo y en este caso pues trabajo para Diego Musurrutia, que es mi jefe y es una chava súper buena que a arriesga todo por salvar a una mujer y eso se me hace padrísimo, de esa gente que de repente ya no encontramos y esta chava se arriesga, pierde su trabajo por ayudar a esta chava, a Renata Notni, que es la protagonista juvenil, porque la tienen encerrada, entonces es un proyecto bien padre también. Bastante interesante, digo, es otra cosa diferente, pero pues también está padre, digo, así que es otro proyecto. Y bueno, también aparte de estar en telenovelas, pues bueno, has tenido la oportunidad de conducir y hacer bastantes cosas. Por ejemplo, me gustaría saber qué significa para ti, o bueno, qué significó para ti desde el momento en que empezaste con Top Team, qué significó ese programa. Te lo juro que fue, ha sido lo mejor que pasó en mi carrera, siento que yo siempre he sido amante de la música y he podido conocer a mis ídolos juveniles, así que amo y adoro, aparte la gente de los Top Team Autos, siempre súper entregado, siempre tuiteando, somos amantes de One Direction, de Justin Bieber, de The Wanted, entonces ha sido una cosa muy, muy padre, he podido conocer muchísima gente y pues muy contenta con ese proyecto. Muy bien, de hecho es muy padre, digo, muy buen programa, digo, podemos ver todos los, digamos, los videos más padres del momento, básicamente. Exacto. Y bueno, también has tenido oportunidad de participar en Fashionet, donde puedes ahí, bueno, hablar de la moda de los famosos. Algo súper diferente. ¿Qué significa la moda para ti? Bueno, ¿qué significaba esa oportunidad? Mira, te voy a decir, yo en Puebla era súper tradicional, súper clásica y llego a vivir al DF y me convierto en otra persona. De verdad, mi mamá me dice, ¿qué tal es puesto? ¿Qué te pasó? Ya sabes. Pero bien padre porque trabajé junto a Bielga Valenzuela, que yo admiro muchísimo, una conductora excelente y Memo Martínez. Y nos tocaba criticar, pues, los outfits de los outfits en los Oscars, en los Grammys, en los TV y novelas. Yo era la buena. O sea, la verdad, yo no puedo decir nada. Yo sí creo que en la moda es lo que te acomoda y qué padre la gente que se arriesga. Entonces, fue también un proyecto muy interesante. Exactamente. Y de hecho, bueno, en cuanto a la moda, ¿te gustaría o has impresionado en algo de modelaje o algo por el estilo? Sí. Bueno, fíjate que, pues, mucho más chica. Fui la portada de la revista 15 a 20, estuve en Seventeen, en varias de esas revistas, hice varias pasarelas. De hecho, acabo de hacer una en Intermoda con Quimeno Valero, que me pidió que cerrara la pasarela. Pero ya te imaginas. Todas así súper serias, ¿sabes? Como que te ponen y dicen cara de mamona. No, yo así mandaba besos y así. Pero muy padre. O sea, me gusta la moda, pero creo que no es lo mío. La verdad, no creo. Ok, ok, pero sí te gusta. Te intentas estar siempre a la moda, digamos. Sí, sí me gusta. Sí, sí trato, sí trato. Padre, sí. Y, bueno, también hace, bueno, apenas unos días también estuviste grabando un video, un videoclip con Jordi Sindel. Sí, exactamente. ¿Qué podemos esperar de ese video? ¿Qué nos puedes platicar? Sí, fíjate. Bien padre porque ya grabé dos videos, eso me emociona mucho. Uno con BPM, que siento que son unos chavos súper, súper talentosos y me tocó ser como la galana de uno de ellos. Es padrísimo el video, sueños en ti. O sea, tienen que verlo, de verdad está padrísimo. Y después Jordi Sindel, pues este chavo, él viene de Berklee, tiene pues toda una dedicación padrísima. Me tocó el piano, la guitarra. Es muy talentoso. Fue dirigido por Silvia Tort, que yo admiro muchísimo. Y les va a gustar, ¿eh? Es algo súper rockera, alternativa, ponqueta. Muy padre este video, así que espere lo próximo. Ok, sí. No se lo pierdan, me imagino que va a estar bastante interesante, la verdad. Sí, va a estar interesante, te lo prometo. Y, bueno, pues como ya hemos platicado, has tenido oportunidad de hacer muchas cosas, pero ¿a ti qué es lo que más te gusta? O sea, la actuación, conducir o qué es lo que más te llena, digamos, no sé. Te digo la verdad, yo soy todóloga, me gusta hacer todo. O sea, cuando me dicen es que, por ejemplo, ahorita te voy a platicar esta primicia. Voy a entrar en una serie que se llama el manual, es para el canal Unicable. Está padrísimo porque es puro talento salido del CEA. Creo que qué padre que hagan algo así. Y está bien padre porque somos cinco chavos y una chava, soy hermana del protagonista, que es Eric Díaz, que él es un chavo que ha salido en muchas novelas. Y es el manual de que este chavo escribe un manual de cómo ligar. Y obviamente todo sale mal. Dime qué manual te sirve para ligar. Entonces este proyecto está muy divertido, me emociona mucho hacer una serie, que también estuve en la serie Cuenta Pendiente para telehit. Entonces viene este proyecto y además, pues un canal de música muy famoso, probablemente también ya vamos a estar por allá y estoy muy emocionada también. Pues excelente, digo, muchísimo éxito. Digo, suena bastante interesante, creo que es un proyecto muy padre. Es que bueno, digo, mientras haya trabajo, pues qué mejora, básicamente. Y bueno, ahora sí que entrando un poco más a la parte, un tanto más personal, ¿cómo te puedes describir tú como persona? ¿Qué te gusta ser? ¿Qué tipo de chava eres? Pues mira, la verdad, soy una persona muy perfeccionista, muy constante, de verdad, que yo digo, tengo que alcanzarlo y hago todo para lograrlo. Soy muy tranquila, me encanta mi mascota Benito, es mi adoración. Me encanta escuchar música, estar en mi casa, no soy mucho de fiesta, me gusta mucho leer, ir al cine. Entonces sí, como que de repente ven a una chava súper divertida y así, sí, soy muy feliz, eso sí te lo reconozco, pero soy tranquilita, no soy la fiestera, eso sí no soy. Ok, eres como más tranquila, digo, también se vale, te puedes divertir de otras formas. Claro, exactamente. Simple que estar de fiesta y así. De vez en cuando, ¿no? No, claro, siempre se vale, obviamente. Y además de esto, ¿algún otro proyecto adicional que traigas ahorita entre manos o alguna otra cosa que quieras hacer o que estás analizando? Sí, definitivamente me gustaría incursionar en alguna serie gringa. Una vez tuve un acercamiento muy cercano porque, bueno, fui a Los Ángeles y fui a Nueva York a un casting con Robert De Niro para una película que ya salió, de hecho, que se llamó The Wedding. Call back, call back, call back y al final no conseguí mi visa de trabajo. Entonces fue una cosa que me pudo mucho. O sea, el elenco es Susan Sarandon, Tupper Grays, ¿no te imaginas el elencazo? Digo, conocerlos fue increíble y el hecho de pensar que sí me querían, dije, bueno, está padrísimo. Entonces, eso está pendiente y no se va a quedar así. Entonces esperemos poder hacer algo así. Muy pronto salga algo de ese tipo. Sí, estaría padrísimo. Con el talento que tienes, digo, creo que algo debe de salir por ahí. Esperemos que sí estén por ahí. Habrá algo bueno por ahí. Y pues no sé, ¿alguna otra cosa que les quieras decir a tus fans? No sé, invitarlos a ver de tus proyectos, que te sigan. Sí, pues saben que de verdad que ellos son parte importantísima de todo lo que tengo. Siempre están apoyando, tuiteando, haciendo collage. Es increíble el apoyo de ellos. Entonces, agradecerle a todos mis toptinautas que siempre están pendientes y votando qué canción quieren. Y obviamente que se conecten conmigo en arroba barbaraig, que es mi Twitter, y mi página oficial, que es barbaraislas, con acento en la A. Y pues ahí tenemos horarios de cuándo sale el video, cuándo viene lo de la serie. Entonces, ahí estamos ahí poniendo todo lo importante que viene. Excelente, excelente. Pues muchísimo éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la entrevista. También agradecemos al Hotel City Express, que nos prestó sus instalaciones para llevar a cabo esta entrevista. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.